A ver, esto es un extraño selfie de Hannah Oton. Como siempre estamos inventando cosas, lo que tenéis a mi espalda son las pruebas técnicas para el Jubladay que vamos a cubrir mediante streaming este viernes. Y el evento va a ser por la mañana en este pedazo de salón de acto que es el Aula Magna de la Universidad de Málaga, Facultad de Derecho. Nos han seguido las instalaciones, los chavales de Jumbla de Málaga son los que nos organizan y nosotros, que somos Hannah Oton, Yolanda Corral, Antón Egocibo, pues somos los que vamos a hacer el streaming de esta charla. Ahí al fondo tenemos al amigo Alejandro, que es quien nos embarcó en esta aventura y nosotros encantados de que nos haya embarcado. Y eso es todo, el viernes que estáis en Málaga a disfrutar del día, networking, por la mañana charla, por la tarde talleres, que no estáis en Málaga. Oye, os lo perdéis, de verdad que no podéis perderos en Málaga, pero a unas malas siempre tenéis el streaming y después, si YouTube nos deja, el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!